SINALOA, EL UNIVERSAL Guión las fuerzas lluvias que han azotado la ciudad de los Mochis provocaron inundaciones en zonas urbanas, por lo que se dispuso suspender las clases de todos los niveles escolares, mientras tanto, cuerpos de auxilio limpian de basura las alcantarillas. En colonias como Skygy, Magisterio, entre otras, el nivel del agua alcanzó los 40 centímetros, aunque no hubo necesidad de evacuar a familias. Manuel Urquijo Beltrán, presidente municipal de Aome, dio a conocer que en solo nueve días, la ciudad de los Mochis ha sufrido inundaciones debido a que el agua de zonas agrícolas desciende por el tren Juárez, lo que impide que los sistemas pluviales puedan operar. Señaló que con auxilio de elementos del ejército y de protección civil se trabaja en el desfogue del agua que anegó varias zonas urbanas, los ciudadanos no han podido salir de sus hogares por el nivel del agua. Francisco Vega Mesa, titular de Protección Civil del Estado, manifestó que se vigilan las zonas inundadas de los Mochis ante los pronósticos que se tienen de nuevas tormentas por la tarde, en el norte de Sinaloa. El funcionario externo que en el municipio de Aome las lluvias que se presentaron alcanzaron los 62 milímetros, por lo que fue necesario decretar la suspensión de clases en todos los niveles escolares. Así luce el tren Juárez ante fuerte lluvia de esta mañana en Almohadilla Los Mochis Arroba meganoticiaslm, arroba meganoticiaslmpic.twitter.com barra b91duck, karintiakotaele, arroba karintiakotal, september 17, 2018. Almohadilla Los Mochis Arroba meganoticiaslm, arroba meganoticiaslm, arroba meganoticiaslm, arroba meganoticiaslm, arroba meganoticiaslm, september 17, 2018. Intensa lluvia de esta madrugada genera gran inundación en nuestra ciudad Almohadilla losmochispic.twitter.com barra ljk76z1ips, cvp losmochis, arroba tplosmochis, september 17, 2018.